Año 1117. Fuertes tronadas resuenan en los cielos del sobrarbe. Los aullidos de los lobos anuncian el caer de la noche. Las brujas sobrevuelan las techumbres de los hogares, mientras el gigante Silvana guarda en su cueva el momento de salir de nuevo. Grandes temblores azotan las montañas como si de sus pisadas se tratasen. El corazón acelera por momentos, notando cómo cada latido se apodera de mi ser, siendo consciente de que los cambios del mañana cada vez están más cerca. Al alba, tras la tempestad, puedo percibir la fuerza con la que el río Ara recorre los valles del sobrarbe. El momento ha llegado. Es hora de partir hacia nuevas tierras dejando atrás un hogar. Bosques, montañas y ríos. Las poderosas posesiones musulmanas a orillas del Ebro y Jalón comienzan a ser más débiles. Sobrarbe, Ribagorza, huestes de todo el territorio se unen a las tropas de Alfonso I el batallador para conquistar y repoblar nuevos lugares. Algo dentro de mí no para de preguntarse. ¿Sobreviviré a las batallas? ¿Conseguiré formar la familia que tanto añoré? Año 1120. Solamente una brisa es capaz de romper el silencio en las tierras de Cutanda, anunciando el porvenir de ese nuevo mañana que tanto añoré. ¡Aragón, Aragón! Fue nuestro último grito antes de comenzar la contienda. Lanzas y espadas no cesaron en su empeño por quebrar esa única brisa que se escuchaba. Al fin era un hecho. Había logrado sobrevivir a esa batalla crucial. Las tierras bañadas por el río Jalón iban a ser mi destino. Las gaitas y tambores habrían una entrada triunfal que anunciaba una nueva vida, una nueva casa. Las huestes que partieron del sobrado llegaron a Calatayud. ¡Para quedarse!